¿Buscas aprender algo nuevo? Descubre Ox School Podcast, un espacio donde la educación, la ciencia y la tecnología se fusionan para ofrecerte conocimientos y debates fascinantes. Sumérgete en temas de actualidad, entrevistas con expertos y reflexiones que te inspiran. Con Ox School Podcast, el aprendizaje nunca termina. Suscríbete, disponible en Spotify y YouTube.